Sale Toranzo Tocan la pelota para el Pata Castro Este es el Pata, se viene el Pata, pégale El Pata, el Pata ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Golazo! Del Pata Castro para el Racing La Academia le gana Sarmiento por 2 a 0 Ahora, un golazo Del Pata Castro, señores Racing 2 Sarmiento de resistencia, 0 Un muy buen aporte De Castro, aquí está la jugada Este remate brutal Demoledor Para poner Racing 2 Sarmiento de resistencia Chaco, 0 Golazo De Lucas Castro ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí, órden医 evetuzu! ¡Atención que la cultura! ¡Golazo, sí!